En este programa Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, llega en un momento oportuno donde 24 millones de pesos serán destinados a nuestra localidad. Entre las obras más relevantes, llevamos adelante obras de pavimento articulado, obras de cordón cuneta, reconversión de espacios verdes, obras de cloacas, en ambiente ambiental, y la verdad que llegamos a sectores de la provincia y también del municipio de la ciudad de Tafifesco, donde todavía teníamos una deuda con muchos de los vecinos de nuestra ciudad. Tiene este complemento que la mano de obra va a ser local y también las empresas contratadas van a ser también del sector y que van a reactivar rápidamente la mano de obra que necesitan los distintos sectores de la ciudad y por supuesto va a llevar tranquilidad a muchos vecinos que hace mucho tiempo vienen reclamando por las distintas obras de nuestra ciudad. Para el municipio de Yerobana significa más crecimiento, más desarrollo, poder resolverle los problemas que tiene la gente. Tenemos la parte de deporte, donde tenemos casi 4 millones de pesos para ir a hacer obra en dos clubes de fútbol, en donde hicimos un convenio para que después de las 6 de la tarde nos abran las puertas de los estadios con tribuna y los estadios son iluminados, para tratar de poner los chicos, la juventud adentro de esos estadios para que practiquen deporte y tratar de alejarlo un poco para las adicciones y aquellos que no la tengan para que tengan una vida con mucha salud y mucho deporte. Lo más grueso que nosotros hemos presentado en un proyecto global de 22 millones 150 mil pesos, van casi cerca de 9 millones de pesos para la recuperación de las 32 plazas que tiene Yerobana. La vamos a ponerla para que el vecino vuelva a usar los espacios públicos, recupere esos espacios que hay de uso en común. Un pueblo en el interior, de que la verdad que un barrio de Matienzo, del cual nunca las obras llegaban para este lugar, estaban sufriendo con el tema del agua. Niños que tenían que salir a la escuela en el tiempo de lluvia, no podían acceder a la escuela por las calles. Yo tengo también un cordón cuneta, 3.000 metros de cordón cuneta, que son las primeras obras que estoy realizando con un pozo surgente, de la cual el impacto más fuerte ahora en la época de lluvia, en la época en que los chicos van a la escuela, podrán salir tranquilamente a la escuela. Es un impacto importante para la sociedad, ¿no? Esto viene impactando hace un tiempo ya en lo que es en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros municipios. Y puntualmente en Montero, ¿no? Donde Montero se ha anunciado, anunciaban muchas obras, se anunciaban rutas importantes y nadie las hacía. Habían pasado muchos presidentes, muchos gobernadores, muchos senadores, muchos intendentes y nadie podía hacer las obras que habían. Vino Néstor e hizo todas las obras que correspondían. Y por eso decimos siempre nosotros, ¿no? Mal que le pese unos pocos, Néstor lo hizo. Yo creo que esto es lo importante, cómo se ha venido demostrando este cambio a lo largo de todo este tiempo que nos ha tocado a todos vivir. Hoy nuestro país está cambiando, nuestra provincia ha cambiado, Monteros cambió. Nosotros hemos logrado tener obras que quizás no las tuvimos en más de 40 o 50 años que las soñamos. Y hoy son una realidad.